bueno vamos a hacer la práctica de puente wiston en la cual le consiste en los instrumentos que se va a utilizar en lo siguiente vamos a tener una fuente vamos a tener lo que es la resistencia en caja y la resistencia en tablero lo que nosotros le llamamos resistencia de carbono a colores resistencia de carbono o a colores y vamos a utilizar el galvanómetro el galvanómetro bueno vamos a tomar los datos con respecto a esa a esta experiencia por lo tanto vamos a comenzar primero vamos a aprender el equipo y luego vamos a dar los respectivos datos con respecto entonces tenemos la primera resistencia es la resistencia a colores que nosotros le vamos a dar los colores para que ustedes deduzcan la resistencia ok entonces para la primera la primera resistencia que es el a vamos a tener la siguiente empezamos con una resistencia de 100 de encaja de 100 ohmios de 100 ohmios por lo tanto ahora presionamos y vemos que hay un deslín no cierto porque la idea es que la idea es que se vuelva cero entonces lo que vamos a hacer es simplemente mover el cursor del alambre para obtener eso no entonces movemos y obtenemos el siguiente valor cuánto es el valor aquí a ver 25 centímetros que viene a ser L1 la diferencia es L2 no restamos a 100 sería 75 todo vale 100 centímetros y ahora entonces para ese valor de A tenemos conocido 100 que sería la caja tenemos L1 tenemos L2 ahora vamos a variar este dato 200 200 y cambiamos también acá cambiamos al B entonces en este caso este R va a ser dato 200 ohmios hemos cambiamos y hemos cambiado ahora al valor B presionamos el galvanómetro y buscamos que marque cero antes presionamos cuando marca cero entonces listo leemos distancia L1 no 20 30 37.8 37.8 eso era para 200 y 100 en la anterior listo repito ahora el proceso él va a cambiar a C cambia acá C yo cambio acá entonces a 300 entonces entonces ahora le he puesto acá a 300 en la caja ese va a ser dato como R ahora ponemos a C por si este sea carbón C y te vamos a leer L1 y L2 L1 y L2 listo a ver manté presionado nuevamente entonces manté presionado no suelta manté presionado manté presionado no suelta no suelta no suelta tiene que embarcar cero el galvanómetro ya listo ya listo ahora si 40 50 sería 56.2 56.2 para 300 nuevamente cambiamos ahora la caja porque eso va a ser dato le pongo a 350 350 listo ahora si 350 presionado el galvanómetro listo manté presionado manté presionado a ver manté presionado suelta manté presionado suelta si sueltas como es sensible se va a ir por otro lado entonces estamos listo marcó cero le demos L1 y L2 78.5 78.5 78.5 L1 y L2 reto solamente así nada más 78.5 que sepa 350 que es para D para D ahora vamos a L en este caso el tablero representa el Rx incógnita se va a leer por código colores y se va a encontrar subador también usando el puente egoístamente unicidad que sería el experimental entonces cambio acá ¿ya que empecé? 400 ¿cuánto ganó? 400 R en la cárcel baja y procedemos a leer cuando marque cero buscamos acá entonces presiona presiona ¿está presionado? si ya te pasa si ya mantén ahí que esté estático si se mueve la aguja ahí se mueve ya entonces ya marco cero ahí sería para R carbón E y la caja vale 400 ohms le demos L1 sería 84 diferencia sería L2 84 centímetros ahora procedemos a leer la última lectura ¿no? el F y acá puedo poner 450 ¿no? a ver presionamos vamos a ver acá a a más de presionamos parece que tuviera a por acá un poquito ya marco cero entonces F carbón es incógnita 450 le demos L1 que sería 79.8 79.8 79.8 79.8 entonces ya tenemos la lectura de L1 L2 y la caja lo que va a hacer ustedes es analizar cuánto vale este valor de R el cuadro de colores y también por el cuadro de colores hay que comparar eso sería el trabajo en esta práctica del puente de Wisto así entonces con esta parte concluimos lo que es el puente Wisto ¿no? una de las prácticas que está en la programación del antes de concluir solamente va a haber un cuadro 1 o tabla 1 que usted tiene que dar con otro código de colores que se va a tomar una foto se le va a enviar ahí hasta en su día ¿no? ya sería todo entonces